Estamos en vivo y en directo y vemos con Alexis Averro en este enlace los vestigios de este tremendo temporal. Alexis, bienvenido. Y están empezando de cero sol porque no hay tiempo para lamentarse, tienen que reiniciar los trabajos, debe volver a erigirse una casa, pero acá hay una cuestión que ya la venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y vamos por partes. Primero, acá la familia que ya recibió normalmente chapas y puntales para recuperar a poco lo que se perdió, porque está prácticamente al borde del abismo. ¿Dónde es el lugar más afectado? Este es el que salió en el video, que se cayó todo. La pieza de mi mamá. La pieza de tu mamá. Pasito, mamá. Sí, pasito. Ahí viene tu mamá, me dijeron. Sí, yo voy a venir. ¿Acá? ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué se fue? Se fue la parte de la pared de atrás de nuestra pieza. A ver, ¿esta es una pieza o era una pieza? Y ahí ya tengo de fondo el arroyo de Fortín. ¿Yo piso esa punta? ¿Qué va a pasar? Se va a devoronar, se va a ir. Porque está acá comiendo de a poco, pues, el agua. Cuando llueve, viene el arroyo, o sea, el agua fuerte y lleva allá. ¿A qué hora empezó esto? Y a la mañana. A la madrugada con la tormenta y la lluvia, y después a la mañana ya se devoronó ya. ¿Y tu mamá estaba acostada acá? ¿Cuándo pasó eso? Estábamos, no estábamos afuera por suerte. Gracias a Dios, como dice, estaba afuera. Milagrosamente estaba afuera. Así mismo. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo se hizo un ruido fuerte? Nosotros acá estuvimos y de repente escuchamos un ruidazo. Y vinimos a ver allá, se cayó. Se cayó todito ya. Menos mal que no estábamos adentro. ¿Dónde estaba tu cama? Por ejemplo, si dormías de noche. Ahí, ahí, esa parte. ¿La parte de Otiripama? Sí. Y está todo desastre. El limón, yugo. Bueno, vamos a probar. ¿Qué va a pasar? Hay que traer más acá, no sé. Y ahora mi hermano está apuntalando acá. Acá está. Por lo menos esa parte, que no se caiga. Esta parte. Acá llega complicado, empieza a correr. Ahí están recibiendo víveres también ahora. Es importante destacar la rápida reacción. Una casa al borde del abismo. Consejal Jeremías, me decías, el problema de la familia, en el sentido de que la casa puede irse. ¿Qué pasa con el Arroyo Fortín? ¿Qué se hace en la municipalidad? ¿Qué minutas se presentan para solucionar el problema? Exactamente. El proyecto del Arroyo Fortín ya está en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Ya se derivó eso todo en el Congreso. En su momento, y estamos esperando nomás ya la reacción por parte del Ministerio de Obras Públicas, en este caso, que la ha encargado. ¿Acá depende de Obras Públicas para que muchas familias se queden sin cara? Acá depende de la ministra, exactamente. Así mismo estamos apelando ya, ¿verdad? De que, como ven, esto ya es algo insostenible por parte de los vecinos. Hace bastante tiempo que venimos nosotros como Junta Municipal, ¿verdad? trabajando en este proyecto y ya se derivó eso al Congreso. Ya depende netamente de ellos. ¿Y qué hay que hacer acá? ¿Qué es lo que piden que se haga? ¿La apertura de canales, muro de contención? El muro de contención llegó, esto sería Arroyo Fortín, hasta el puente Pacaraí. Esto hay que darle una continuidad de esto, ¿verdad? Que el proyecto ya está como para que sea aprobado ya en la Cámara. ¿Cómo presiona? Y ya depende, con Lobin, exactamente, apelamos, apelamos a la prensa, a ustedes, ¿verdad? Para que dan hincapié, porque es la única forma que nos pasa a Mayoreste y que nos estemos lamentando vida. Cosa que ya pasó también en su momento, ya pasó en su momento. Ahora, consejales, importante que ya estén víveres, ya están... Le estamos asistiendo, le estamos asistiendo, la gobernación recién, ¿verdad? El gobernador Ricardo me dio chapa, me dio puntales, le estamos asistiendo humanamente, ¿verdad? Posible, estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, como te digo. Y apelamos también a la gente, ¿verdad? Si le estamos teniendo un poquito de víveres, yo, en forma personal y en lo que esté dentro de las posibilidades, como le digo, el amor al prójimo, por sobre todo, ¿verdad? Para ayudarle a esta gente que necesita. Acá está tu casa, acá al lado también, ¿y riesgo? Riego también, por ejemplo, al lado. Nuestro vecino también. ¿Tu vecino está ahí cerquita? Sí, es cerquita. ¿Tu casa es la que ahora está más cerquita? Sí. Sí. Mismo, amigo, eso es lo que es peligroso, porque está lloviendo y hasta mañana creo que pronostica lluvia. Si llueve va a llevar de a poco, pues, si viene el arroyo y choca ahí. Acá, y fíjate en esta imagen, Rolando Sol, quiero fijarme en... Acá es la parte relativamente un poco más segura, porque tenemos arena que está conteniendo y hace de muro para evitar que siga cediendo, pero la arena, bueno, es resistente. Y el drama de la arena, de la tierra, de esta estructura, es precisamente eso, que a medida de que llueve, va corriendo, va corriendo, va corriendo, va corriendo, y está carcomiendo a su vez toda esta parte en donde lo que se solicita ahora de manera urgente es la construcción de un muro de contención. Fíjate en el lateral de aquella vivienda. Los cimientos al aire libre, o sea, ya sin ninguna estructura que contenga. Está en suspenso ya eso fue rolando esa estructura, y evidentemente acá hay más familias que corren muchísimo riesgo. Qué desesperante hablar de esta realidad, ¿no?, que tras tantas quejas, ante algo que se veía venir, porque obviamente las condiciones ya están así hace un buen tiempo, nadie tome una determinación concreta, y por poco estamos hablando de una desgracia, justo la señora no estaba en ese momento, sino que vamos a estar hablando de otra cosa. Jorge, no, 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 no me voy a ir, Jorge, acá hay ahí nomás, le decía, y soy loco, pero no tanto, porque acá es evidente que si piso un poquito más me voy al fondo también con toda esta estructura. Pero acá, acá fíjense todo lo que, lo que se llevó el temporal, el raudar los ladrillos huecos, allá parte de la estructura, parte de la pared, realmente estar acá inclusive hasta te da vértigo. Totalmente, totalmente. Vamos a ver si alguien de la municipalidad responde a esta denuncia. El concejal dice que ellos esperan que haya algo más concreto, una solución más de fondo, porque de algún lado se tiene que impulsar, porque cada vez que llueve o cada vez que tenemos condiciones climáticas como esta, va a volver a pasar, entonces hay que atacar por la cuestión de fondo. Claro, un traslado, ver algún muro de contención, o sea, hay alternativas, pero una solución parche en este momento ya no, ya no es suficiente, teniendo en cuenta que sinceramente ya en esa casa, en esa estructura, es imposible seguir habitando. Y decía, el lobby correspondiente a horas públicas, se construyeron muros de construcción hasta el puente... ... Gracias. Gracias.